Hemos detectado que está circulando en nuestro país la cepa H3, que es la cepa que está circulando en toda la región, que es la que responde a este aumento de casos de gripe, que como dije, son cuadros leves, que no se trasladan por ahora a la internación en CTI. Tenemos una ocupación de camas de CTI del 63%, con lo cual históricamente es el porcentaje que se maneja a esta altura del año. Pero prevemos en virtud del histórico del comportamiento de las infecciones en nuestro país, que en las semanas siguientes, estas 4 o 5 semanas siguientes, va a haber o va a continuar la tendencia al alza. Por eso la herramienta que tenemos, que es la vacunación antigripal, y en virtud que la población vulnerable, aquella que identificamos desde el Ministerio de Salud Pública, como los menores de 6 años, los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los trabajadores de la salud, tenemos que incentivar y aumentar los porcentajes de adhesión que hoy estamos manejando. ¿Cuál es el nivel de vacunación al momento? En niños de 6 años estamos en un 6%, embarazadas creo que estamos en un 11, un 12, en trabajadores de la salud un 25, y en mayores de 65 creo que también están un 25%, con lo cual hay que intensificar. Esto no es un subtipo viral desconocido para la población de Uruguay, de hecho ya lo hemos tenido presente durante años anteriores, circulando en nuestro país, por lo tanto no requiere algo específico. ¿Por qué hay personas que dicen, yo me vacuno, pero me ingripo igual? Bueno, ese es uno de los que llamamos mitos en relación a la vacuna de la gripe. Muchas veces lo que sucede y explica eso es que seguramente en el momento de la vacunación ya nos habíamos enfrentado al virus de la gripe en el momento en que nos vacunamos y estábamos seguramente incubando la enfermedad, pero está ampliamente demostrado que la vacunación no ocasiona la enfermedad, todo lo contrario, la vacuna de la gripe lo que hace es mitigar o minimizar la posibilidad de que evolucionemos a formas graves y en algunos casos ayudar a que no enfermemos.